Hola Youtube y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond Yo soy Katherine y en el video del día de hoy les vengo a hablar un poquito acerca de los productos Afro Love ya que he tenido la oportunidad de probarlo varias veces, aunque no todos los productos, pero alguno de ellos y pues vengo a darle mis impresiones de los mismos Lo primero que yo sí probé fue el shampoo de menta, eucalipto y romero con el cual generalmente me doy dos shampoos o dos lavadas, dos enjuades El shampoo sí me gustó porque siento que me deja el cuero cabelludo limpio no siento tanto el frescor de la menta, pero no es algo como debido a muerte pero siento que me deja el cabello y el cuero cabelludo limpio y siento que no me reseca tanto la hebra del cabello Lo que tal vez no me gustó mucho, y no es que no me gustó sino que tal vez es algo, tal vez un poquito negativo y ni siquiera tanto pero es que yo lo estaba comparando un poquito con la textura de los Shea Moisture que es, con esos productos tú solamente tienes que ponerte un poquito de shampoo y ya pero acá tuve que utilizar un poquito más y listo pero también es que hay que pensar señor, ustedes están viendo la cantidad de cabello que yo tengo o sea, con un poquito de shampoo, imposible que yo me pueda lavar la cabeza entonces tengo que usar varios pumps de esto el acondicionador lo tengo acá detrás, pero realmente no lo he probado acá en mi capullo en el video anterior donde destapé mi voltito de Afro Love con ustedes pues ya les dije que el olor me encanta pero no lo he utilizado al lavarme la cabeza porque generalmente yo utilizo el acondicionador cuando me estoy haciendo un co-wash cuando me lavo la cabeza con shampoo yo lo que hago es que utilizo esto que está acá que sería la mascarilla en este caso de Afro Love, en otros casos pues otras mascarillas lo que hago es que me doy mi shampoo y luego del shampoo me pongo la mascarilla y me desenredo con eso esta mascarilla de Afro Love les tengo para decir que sorprendentemente si le probó a mi cabello o sea, me suavizó lo suficiente como para desenredarlo esta mascarilla tiene miel, carité, aceite de vicino y aceite de árbol de té si les puedo decir que al parecer a mi cabello si le gusta bastante porque cuando me la pongo, me la dejo un rato y mi cabello como que la absorbe total y completamente lo cual es bueno así que la mascarilla de Afro Love aprobada por mi capullo el otro potecito que tengo por acá debajo es la crema de peinar que esa no la he probado me llama mucho la atención como para hacer twists como los hace Afro Mio pero como yo tengo mucho que no me hago twists porque como que ya no me están saliendo tan bien como cuando yo estaba en transición no sé por qué me interesaría probarlos nuevamente con esta crema así que veremos si en un futuro esperemos que no muy lejano a ver si lo puedo probar lo que sí utilicé fue este Living Smoothie o crema para peinar de aceite de coco, karité y aceite de ricino con la cual creo que me fue bien porque me hidrató el cabello pero algo que pasa con mi cabello es que para estilizarlo es necesario que yo utilice algún tipo de gel en las redes sociales he visto como que Afro Mio está probando una gelatina que creo que tal vez será que la sacarán en Afro Love porque muchas personas lo han pedido y yo soy una de esas personas Afro Mio si van a hacer una gelatina gloria a Dios porque mi cabello como que no funciona sin gelatina entonces mientras llega esa gelatina yo utilicé esto debajo de la gelatina de Diva Curl ¿por qué utilicé la gelatina de Diva Curl? porque hice la prueba de la mezcla de esos dos productos para ver si no me dejaba residuos y fue pues uno de los que menos residuos me dejó porque no hizo como muchos grumitos además de que considero que es una gelatinita bien suavecita entonces por secciones como siempre me puse primero mi living de Afro Love y luego le puse un poquito de la gelatina de Diva Curl todo esto lo hice con mi método de rastrillo entrando los dedos en mi cabello y pues ¿qué les digo? el resultado que obtuve de eso no fue este esto es un wash and go con los productos Kinky Curly pero el resultado que tuve con el producto de Afro Love y Diva Curl fue un cabello super hiper mega gigantesco si ustedes están viendo que mi cabello está grande pues no era como el doble de esto les tengo algunas imágenes de cuando me terminé de hacer el cabello de cómo estaba cuando estaban mojados pero no les tengo ninguna foto ni nada de cuando estaban completamente secos que ahí era que estaban grandes señores ahí era que yo tenía esa cabeza grande ustedes me preguntarán que si me gustó bueno el resultado no fue el que yo esperaba no es que no me guste es simplemente un estilo diferente el cual yo me pudiese acostumbrar a usarlo por par de días porque lo que pasa es que de verdad yo me siento cuando tengo saco de bebé yo tan grande a veces me siento como que sin sitio no tuve mucha definición no sé si tal vez fue la combinación de productos no fue la mejor para el resultado que yo quería pero si me interesa probar pues ese living tal vez con otra gelatina o cuando Afro Love saque su propio gel sería un éxito pero pues ya veremos y bueno esto fue todo por el video del día de hoy espero que este video les haya servido de ayuda y de referencia yo sé que en las redes sociales hay muchísimos otros videos pues de esta línea ya sea haciendo tutoriales o haciendo primera impresión o haciendo reseñas pero yo no podía dejar pasar la oportunidad pues para darles mi opinión personal que yo sé que muchas de ustedes pues la estaban esperando permítanme tomarme un momentito para agradecerle a todas mis chicas que me han estado por acá esperando con muchas ansias hemos estado y seguiremos estando en contacto por las redes sociales y ustedes saben si les gustó este videíto no olviden darme esos deditos arriba síganme en todas mis redes sociales pásense por mi blog www.catbeautyandbeyond.com y por último pues no olviden suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho nos vemos en el próximo videíto besos y abrazos chao chau chau me chau Gracias por ver el video.